Ay, Cata, perdoname que se me complicaron las cosas y no te lo pude traer antes, ¿sabes? Ay, no me voy a matar, ¿no? No, igual mucho problema no se hizo, ¿eh? Se fue con la chica. Ah, ¿y averiguaste cómo se llama? No, pero le olí el perfume y huele a flores. Ah, bueno, bárbaro, Cata, gracias. Con eso me dijiste todo... ¿Puede ser que yo tenga que hacer todo? Por favor, Cata, ¿dónde fueron? A buscar otros compacts. Bueno, ¿y después a dónde iban? Eh... no sé. Cata, ponete las pilas, ¿viste? Así no va. Todo lo tengo que hacer yo. Encima que es difícil ser yo, aunque te tengo muchas cosas. ¿Lo viste, Manuel? No, la verdad que no. ¿Dónde se fue con esa chica? Lo estoy buscando por todo el colegio. ¿Dónde se metió? La próxima vez voy a tenerte un comeback de música mexicana, de un grupo de rock mexicano que es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Eh? Bueno. ¿Por qué me miras así? La verdad es que hace bastante que te vengo mirando. ¿Y cómo qué viste? Y vi algo que me llamó mucho la atención, además. ¿Cómo puede ser que un pibe como vos se esté enganchando con un borreo de tercer año? Eh, ¿perdón? Sí. Primero con la gordita, esa felicidad creo que sí. Sí, no, felicitas. Es una chica divina. Sí, yo la quiero mucho. Ah, bien. Entonces, se está enganchado con ella, ¿no? No, no. La quiero mucho, pero como amiga. ¿Y a la otra también la querés mucho como amiga? Esa, la que es medio giro. Vico, no hables así de la gente. A mí no me gusta ponerle rótulo ni meterme en la vida privada de los demás. Sí, que lo noté. Se nota que sos un pibe con una mente muy abierta. Eso me gusta. Pero ¿sabes qué? No es lo único que me gusta de vos. Y si te gustan, por lo menos ya, dos cosas de mí, ¿no? Que es de nada más. ¿Por qué recién ahora te vienes a acercar a mí? Lo que pasa es que noté que la imbécil de Coluche te estaba rondando. Y para mí eso es tu macho. Si vos te llegas a enganchar con ella, para mí fuiste así. No, no. Olvida lo mío. Mira no es mi tipo. Qué raro. La mayoría de mi curso se muere por ella. Entonces la mayoría de tu curso son tontos o están ciegos. ¿Por qué teniendo a una chica como tú en su curso? No entiendo cómo se pueden fijar en ella. ¿En serio pensás así? Sí. Mía no tiene nada que hacer al lado tuyo. No puede ni competirte. Además de ser hermosa, eres una mujer de verdad. Mía es todavía una nenita de jardín que vive del papi y piensa que todo el mundo gira alrededor de ella. Entonces, ¿sero onda con ella? Menos que cero. Pero, ¿me vas a negar que no es monísima? Yo cuando me como un chocolate, tiro una envoltura. Lo que me importa es lo de adentro. ¿Y hace cuánto que no te comas un buen chocolate? Y hace tiempo he estado a dieta. Pero creo que voy a romper la dieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!